El caso extraño sucedió en horas de la mañana en el rastro municipal de San Miguel. El nacimiento de una ternera de dos cabezas advirtió al personal del lugar. La vaca no sobrevivió. A esta clase de fenómenos se le conoce como policefalia, que significa la condición de poseer más de una cabeza. Existen muchos casos de animales bicéfalos, pero en San Miguel son muy pocos. Este fenómeno patológico ocurre cuando la unión secundaria de dos discos embrionarios, monogocigóticos, originalmente separados. Por ejemplo, en el que un cuerpo totalmente desarrollado tenga una cabeza parásita unida al cráneo. En este caso, como en muchos otros, el animal no sobrevivió. Entre los animales con policefalia más comunes son las ovejas, vacas, cerdos, perros. Sin embargo, estos animales ya se han visto, pero no dejan de asombrar por su rareza y novedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!